Pero, pero este pollo, pero no me lo puedo creer, pero... ¿Estáis viendo esto? Es que es imposible Muy buenas a todos, soy Yokai Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Chicos, volvemos con Egg Farm Simulator Estoy enganchadísimo a este juego, tengo un vicio espectacular Ayer os dije que estaba entre los más jugados de Roblox, hoy está en el top 3 Es increíblemente adictivo este juego Y como podéis ver, hemos progresado bastante Estamos ahora mismo en nivel 24, nivel 24 Y creo que con lo que he conseguido ya vamos a poder pasar de nivel Tengo por aquí, como veis, una pedazo de espada tremenda Tenemos varias cosas, tenemos varias cosas Tenemos esta espada que es la que estamos usando ahora, esta espada épica Luego tenemos las alas que ya visteis ayer Conseguimos este trail, que yo al final no lo leí Que nos da un 2% de Critical Attack Chance Es decir, 2% de posibilidad de golpe crítico Y la verdad es que con esto estoy notando una mejoría bastante chula Como podéis ver, tenemos un ejército montado bastante importante Hemos añadido a Robin Hood, ya lo visteis Tenemos a Pelo de Bacon por aquí, a Mozart Tenemos también a Espartaco y a Julio César Y como veis, estamos ganando ya bastante dinero Además, hemos subido de nivel al mago hasta 125 A Tartan a 25, a Beogulf a 25 y a 26 a Robin Hood ¿Por qué he subido tanto al Master Pai Mei? Porque el Master Pai Mei es el que nos da el daño que hacemos nosotros Cuanto más nivel tenga el Maestro Pai Mei, más daño haremos Pero lo mejor de todo, y esto me olvidé ayer de explicarlo Es que una vez que subimos de nivel en los subgrades Le podemos dar un poder extra Es decir, cuando sea nivel 150 Tendrá un incremento del 250% de daño Y esto con todos los personajes Así que fijaros de lo que pego ahora Mirad, 7501 por ataque 7501 Y además tengo este tornado de aquí Que ahora lo activaremos Porque voy a intentar pasar de nivel Del 24 al 25 Primero me voy a agarrar todas las patitas de pollo que pueda por acá Y cuando tengamos una carga de 1x10 más o menos Intentaremos darle ya al jefe del nivel 25 Vamos a ver si nos sale bien Tenemos ya 1x9 Tenemos 1x10 Abrimos Y le voy a dar aquí el tornado El tornado lo voy a dar todo Aquí, vale Vamos a pillar Madre mía, sí que lo hacemos, eh Sí que lo hacemos, chicos Sí que lo hacemos Ojito Madre mía, el tornado es una chetada El tornado es una chetada Hacemos golpes críticos de 75.000 Bueno, madre mía Hemos destrozado literalmente el nivel Lo hemos destrozado Nivel 25 superado Vamos a darle aquí a nivel 26 ya Mientras le dan nuestros compañeros Ah, mira, son amarillos Son pollicos amarillos Vale, tenemos ahora mismo en el inventario 1.522 gemas Así que lo que vamos a hacer Es comprarnos una caja de huevos épica A ver si podemos cambiarnos las alas O el trail Estaría bastante bien El creador había dicho que había colocado cajas legendarias Yo no las veo Así que de momento Nos vamos a comprar una caja épica 1.250 gemas Vamos a abrirla y vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale o bien unas alas O un trail legendario Vamos a darle a open Por favor Unas alas estaría bien Arma ya tengo Arma ya tengo Unas alas Nos caen alas Nos caen No No Una espada Pero si ya tengo espada épica Que mala suerte tengo Con los luts De verdad A ver Esta que tenemos ahora Nos da menos 40 de tornado Y esta nos da Pues más o menos lo mismo Lo que pasa es que Esto explota Vale Tiene una habilidad especial Y Es que es más o menos lo mismo Es más o menos lo mismo Así que de momento Me voy a quedar esta Me voy a guardar la épica Ya veremos que hago con ella La podría vender también Porque venderla nos daría 375 gemas O sea que la voy a vender Porque más o menos Nos da lo mismo Y vamos a ver si conseguimos Superar el nivel 30 En el nivel 30 Debería caer El siguiente jefe ¿No? Vamos bastante chetos Y tenemos ahora bastante dinero Así que lo que voy a hacer Es irme a la tienda A por nuestro siguiente personaje Que por cierto No sé quién es No sé quién es el siguiente personaje Tampoco sé si hay niveles máximos De los personajes Voy a ir a buscarlo Porque tengo bastante curiosidad De momento el último que tenemos Es Julio César Vamos a ver cuál es el siguiente Ahora mismo tenemos 4 millones Tenemos 4 millones Y tenemos a Juana de Arco Tenemos a Juana de Arco Que nos cuesta 10 10 millonacos Juana de Arco Pero ¿Qué me estás contando? Qué montón de dinero Menos mal Que ahora ya estamos en un nivel Más o menos decente Y conseguimos Bastante money Porque si no Se nos haría Muy, muy largo Me quedan 3 minutos Para que el tornado Vuelva a aparecerme Así que Supongo que Me esperaré Hasta el tornado Para hacer al siguiente jefe A ver qué nos sale Y voy a ahorrar esos 10 millones Para poder tener a Juana de Arco La verdad es que me haría Bastante ilusión Tener a Juana de Arco Porque si hace Si vale 10 millones Es porque tiene que ser Muy, muy buena Hemos conseguido los 10 millones Por lo tanto Ya tenemos suficiente Para comprarnos A Juana de Arco Así que me voy a venir Para acá Le vamos a dar A Juana de Arco Fijaros que ahora mismo Tenemos un daño De 35.000 por segundo Esta mujer Hace 47.000 O sea Solo Juana de Arco Hace más daño Que todos nosotros juntos Vamos a comprarla 82.000 De daño por segundo ¡Naruto! ¿Cuánto cuesta Naruto? 60 millones Madre mía Tenemos a Naruto Esto si Que no Me lo esperaba Que pasada Que pasada Vale Perfecto Nos queda Un solo pollito De estos Pero ya os digo Vamos a ver con Juana de Arco La diferencia No Igualmente Bajan bastante Bajan muy lento de vida Bajan demasiado lento de vida Chicos No vamos a superar Ni locos El jefe El rey amarillo Ni locos Con lo que tenemos de momento No Voy a tener que ahorrar un poco Porque si no va a ser imposible Fijaros Lo vamos a intentar Pero bueno Mirad Es que no Si es que tiene Pero si es que tiene 32 millones de vida Pero si es que es una locura Es una locura Es que es imposible O sea Fijaros en la velocidad No, no Es imposible totalmente Voy a tener que bajar un nivel Y voy a tener que aguantar aquí Hasta que ahorremos un poco de dinero Y conseguir chetar Algunos personajes Creo que voy a empezar Quizás Suba a Mozart A nivel 10 Vamos a ver Mozart A nivel 10 Aquí nos pide 120.000 Perfecto Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Lo tenemos a nivel 10 Y nos cuesta 800.000 Incrementa el daño De todos De todos los farmers En un 25% Vamos a ver la diferencia Tenemos 86.000 de daño Le damos aquí 108.000 de daño Madre mía Madre mía Mozart está Muy cheto Señores Incluso Me han ventado el 25% A mi también 9.300 9.300 Hacemos ahora de daño No nos da para Igualmente para ganar al jefe No nos da de momento Pero vamos a conseguir Ahorrar un poquito más Y tal vez Porque es que subir A estos 3 de aquí Ya va a ser en niveles Más adelantados Pero con Mozart Subiéndolo Más Podríamos llegar a tener Otro 25% De daño O bien Subir a pelo de bacon Es que se llama así Se llama pelo de bacon Y con él A nivel 25 Bah Es que solo subiría El daño del bacon En un 100% No Prefiero subir a Mozart Lo que pasa es que Nos va a costar Un dineral Venga Tenemos a Mozart A nivel 25 Ya Vamos a subirle Por 2 millones de dólares Otro 25% A todo el mundo Vamos a ver De cuánto pegamos ahora Tenemos que pegar Interesante 11.720 Chicos Lo tenemos todo de cara Lo tenemos todo de cara Toca ya El jefe amarillo Tengo el tornado Tenemos a Juana de arco Tenemos a Mozart A nivel 25 Lo voy a intentar Voy a ir para allá Venga Perfecto Le damos al tornado Venga chicos O ahora o nunca Madre mía Es imposible Pero Pero este pollo Pero no Me lo puedo creer Pero ¿Estáis viendo esto? Es que es imposible No No se puede Es de hierro Es de hierro Este pollo Es imposible Pegamos 158.000 por segundo Con todo el equipo No puedo No hay manera Chicos No me ha quedado Más remedio Que subir a Mozart A nivel 50 E intentar Con el nivel 50 Y con otro 25% Ver si consigo Derrotar al pollo Me he gastado Un montón de dinero Muchísimo dinero Ahora ya hacemos 245.000 de daño Y yo pego De 14.000 Con críticos De 146.000 Si así No consigo derrotar Al pollo No se como lo vamos a hacer O sea No tengo ni idea El rey amarillo Se nos va a hacer Muy difícil Voy a tener que ahorrar Si no Hasta los 60 millones Para ver si con Naruto Lo conseguimos Creo que tenemos ya Bastante velocidad Vamos a darle Aquí a ok Voy a poner el tornado A tope Vamos a ver Si lo conseguimos Es que ni así Nada Es imposible Estoy con el tornado O sea Ya veis el daño Que hago Es verdad Que no estoy pegando Casi golpes críticos Pero igualmente Aunque los pegara No puedo con él No puedo con el pollo amarillo Es que no Hay manera Me voy a tener que comprar A Naruto Es imposible Fijaros el daño Que estoy haciendo Es imposible Hacerlo mejor Aunque le doy click Es que no Es imposible Con el nivel actual Que tenemos Derrotar al pollo amarillo Me he gastado Un montón de dinero No hay manera Incluso aunque me subiera El daño Con el mago Que lo tendríamos que subir Hasta nivel 150 Y esto nos daría después Otro 50% De ataque Pero solo el nuestro Tampoco lo conseguiríamos O sea Voy a tener que ir a por Naruto Que pega Ciento y pico Mil No estoy seguro De cuanto Pero No sé Si con el también Lo vamos a conseguir O si voy a tener que empezar ya A subir de nivel A los chetos Como Spartaco La diferencia de daño No es muy grande Pero a lo mejor Los bonus Si que hacen que podamos Derrotarlo Chicos No lo sé No lo sé Vamos a tener que Viciarnos muchísimo La verdad es que no me importa Porque me encanta este juego Si os ha gustado Ya sabéis Apoyadlo con un gran like Para que sigamos trayendo Egg Farm Simulator Al canal Vamos a ver si colocan Ya las cajas legendarias Y podemos sacar nuevos items Estaría muy muy bien Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos mañana Con un vídeo especial De Beastworm Y más cositas En el canal Chao chao ¡Suscríbete al canal!